Hola, soy un fotógrafo de película y estamos aquí para hablar de fotografía. Este es un seguimiento a un unboxing que hice, espero que por ahí voy a dejar el vínculo, seguramente una etiqueta o algo por el estilo, que es sobre el tanque revelado Labbox de Ars y Mago. Cuando yo lo abrí y lo revisé, no sé, yo hice una serie de comentarios y yo estaba comentando sobre que ese tanque revelado es muy bueno para gente que tiene bajo flujo de revelado, o sea que en realidad el tanque cabe un solo rollo, una sola carga de película, por lo tanto el rendimiento es un rollo por cada revelado, por cada ciclo revelado. Cosa que no sucede con los tanques Patterson o los Yobo, ¿no es cierto? Donde yo puedo colocar 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo que yo quiera. No sé si caen 10, pero bueno. Puedo colocar una buena cantidad y por lo tanto puedo revelar en forma simultánea una serie de negativos en una sola misma... Entonces a alguien que se dedica a revelar, por ejemplo, le convendría tener ese tipo de tanques, ¿no? Patterson o principalmente Yobo con los métodos mecánicos. El tema es que este video lo estoy grabando ya después, yo creo que he revelado unos 10 rollos, en dos días. Primero porque no es que porque me he puesto vuelto loco, digamos, a sacar fotos, sino que tenía una lista de espera en mi laboratorio, digamos, de negativos que nos haya revelado, digamos, porque principalmente porque estaba trabajando con 4x5, entonces estaba revelando otras cosas. Entonces todos los 120 y los 35 milímetros estaban ahí medio botados, debo reconocer, ¿no? Entonces cuando... y en cierto modo también estaba esperando que llegara este tanque porque justamente lo quería poner a prueba y ver cómo está. Lo curioso es que, como yo les comentaba, es como para bajo volumen, pero resulta que es tan compacto, es tan pequeño y especialmente si ustedes van a ser revelados con químicos en stock, es decir, no van a hacer dilución, van a... fíjense que si tienen el cuidado suficiente van a poder revelar varios rollos durante una sola tanda, es decir, cuando digo una tanda, no simultánea, ¿no? sino que una después de otra, es decir, yo no les miento si digo que hice tres rollos de una sola... de una sola tanda, es decir, hice uno, hice todo el proceso, lo colgué, limpie, seque, hice otro, ¿no es cierto? Volví a procesar, colgué, seque las componentes, digamos, ¿no es cierto? Es muy fácil de secar, es pequeñito el tanque, entonces, entre... entre la espiral y el tanque de revelado, es muy fácil de limpiar y es muy rápido, digamos, entonces, se me hace muy fácil revelar, dejar colgando o dejar secando, volver a revelar, dejar secando, entonces, como les digo, no les miento que yo debo haber hecho unos diez rollos, eran como... eran de tres rollos de 35 milímetros y siete de 120 de varias cosas que había hecho y que estaban, como les comentaba, estaban en lista de espera. El tema es que, lo interesante es que, si bien es para abajo, es para uno por uno, ¿no? Revele más negativos que lo que habitualmente revelo, de hecho, tengo en un Patterson, esperando todavía, dos rollos de 120, esperando a ser revelado, entonces yo estoy sospechando que voy a encerrarme en el cuarto oscuro, lo voy a meter adentro de mi... lo voy a meter dentro de la Arzimago, digamos, y voy a revelar ahí, porque resulta que, bueno, a mí en lo personal me gusta el método de agitación continua, entonces, antes yo colocaba el tambor, lo rotaba a un lado a otro, después inventé un sistema para mantener la rotación, porque yo no tengo la máquina Yugo, que tiene una máquina que mantiene la rotación y además mantiene temperatura, ¿no? Lo mío es más manual, digamos, termómetro y uso de fuentes de calor. Y me encontré revelando más de lo que habitualmente revelo con mis estanques tradicionales, ¿no? Y eso que yo no revelo poco, digamos, pero me toma más tiempo, fíjense, independiente que yo sé que puedo hacer lo mismo, ¿no? Termino de revelar, seco, seco la Spire Gold, pero no sé por qué, por alguna extraña razón, siento que soy más rápido con la Arzimago que... con el Labbox, digamos, que con la Patterson. No me pregunten por qué, tal vez un tema de experiencia personal, tal vez porque tal vez es un juguete nuevo, no lo sé, ¿no? A la gente le entusiasmo, pero yo me encuentro más cómodo revelando con... y yo creo que va por ahí, me encuentro más cómodo revelando con la Arzimago, la Labbox, ¿no es cierto?, que con el tanque, estanque de Patterson tradicional. Ahora, sí, un par de detalles que quería comentar, digamos, de... del sistema, ¿no? Principalmente estuve haciendo 120, como les comentaba. No un problema del sistema, del estanque, sino que un cuidado que yo creo que es una recomendación que ustedes tienen que tener, que ustedes tienen que tener, porque dos rollos que yo tenía, estuvieron un buen rato esperando a ser revelados. ¿Qué significa eso, no? Que la película, la emulsión, queda muy, muy apretada, digamos, no porque esté presionada, sino que el plástico queda en esa posición. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando ustedes cargan el sistema y cargan, mueven el backing paper, digamos, lo sacan para... van a ver que, en general, no debería haber ninguna resistencia al pasarlo, ¿no? Entonces, la primera vez que me sucedió, sentí esa resistencia, lo encontré extraño, y se fuerza, ¿no? Suponiendo que era un tema del diseño de la cuestión. La cosa es que yo abro la caja para... el estanque, ¿no es cierto?, para poder hacer... colocar el clip en él, y me encuentro que está todo el rollo afuera, ¿no? Afortunadamente estaba en un espacio a media luz, que se o... apagué la luz, cerré todo. O sea, no apagué, sino que cerré todo, porque era luz natural, ¿no más? Y hacía, digamos, al estilo antiguo, digamos, cargué la cosa y volví a... revelé, perdí... eran unas panorámicas, así que... pude recuperar una foto, afortunadamente, y perdí las otras cuatro. El rollo de 120, era de 6x17. Ese fue una vez, y se fue con un... si no me equivoco, de haber sido un pan F. Un pan F tiene ese tema, que realmente el rollo queda bien apretadito. Y luego me pasó con un Delta 100, creo, y me pasó lo mismo, pero esta vez, al sentir la resistencia, me di cuenta que... le pasó lo mismo, digamos, que como que no se mete, no se ingresa dentro del espacio de la trampa luz, ¿no?, queda afuera. Entonces, como me di cuenta, cuando usted sienta resistencia, es ya porque no está entrando dentro de la cámara, digamos, donde va el... el negativo. Por lo tanto, si le sucede eso, cuarto oscuro nomás, abren y van a tener que rebobinar las manos y ponerlo dentro de la espiral en forma tradicional. Lo bueno es que la espiral, como es a modo carrete, digamos, en modo manivela, es bastante más sencillo, o con perilla, ¿no es cierto?, como si viene... por defecto, es bastante rápido de bobinar, digamos, ¿no es cierto?, de colocarlo dentro de la espiral y es rápido, digamos, ¿no? Pero la lata es que, debido a esa resistencia, es muy probable que al quedar doblado, digamos, puede que se pliegue, puede que se quiebre un poco. Entonces, es un cuidado, pero haciendo memoria, esos dos rollos estuvieron un buen tiempo esperando. En general, yo no tengo problemas con ese tipo de rollos, porque yo los meto en una espiral tradicional, formando tal direccional, ¿no es cierto?, cerro los ojos, tiro, noto la diferencia, ¿no?, está muy curvado, ¿ya?, pero sí tiene un impacto en el arcimago. Por lo tanto, recomendación, si ustedes van a trabajar con la labbox, recomiendo que apenas hagan la foto, no esperen más de un día o dos días, digamos, de espera, porque ahí ya el plástico empieza, ¿no es cierto?, la superficie sobre la cual está la emulsión, empieza a endurecerse y se hace más difícil de desenroscar para entrar en esa recámara de cuarto oscuro mínimo que tiene la labbox, ¿no? Entonces, es un tema que usted tiene que tomar en cuenta. A mí me pasó dos veces y, como les comentaba, por memoria eran las dos películas que estuvieron más tiempo esperando para ser reveladas. Por lo tanto, es un cuidado que ustedes tienen que tomar. Respecto a la experiencia revelada, en este video no les voy a mostrar, seguramente les debo mostrar algunas imágenes del estanque ya manipulado, digamos, pero no les muestro del revelado porque en realidad no tiene mayor ciencia. Es básicamente un sistema de, ¿cómo se llama?, de agitación continua nomás, en la cual ustedes van girando. La lata es que ustedes tienen que estar encima de eso, ¿no?, estar constantemente girando y, por lo tanto, tienen que estar focalizados. O sea, a mí me significo estar toda la tarde girando la manivela, digamos, mi caso es con manivela, ¿no es cierto?, con las pausas nomás al hacer los lavados y colgar la película nomás, ¿no?, para que se seque. Entonces, pero fuera de eso, yo creo que la experiencia de revelado es bastante buena, ¿no? A mí me gusta, me gustó, digamos, harto, de hecho, muy conforme, digamos, muy probable que, salvo esas situaciones en las cuales yo tenga el rollo mucho tiempo guardado, va a ser el sistema con el cual yo voy a estar revelando con películas principalmente 120, yo hago, si bien hago 35 mililitros, principalmente hago 120 en ese, o sea, mi tanque está bien, yo lo compré específicamente por poder hacer 120 con ese flujo de trabajo. Entonces, esa es mi experiencia, ¿no?, es mi experiencia al respecto. ¿Qué otras recomendaciones les daría? Ah, bueno, una cosa que yo hago, esto es un tema personal, ¿no?, ustedes deciden qué hacer, digamos, en lo personal cuando termino de revelar saco la película directamente de la caja, digamos, y permito que el espiral siga abajo y uso el espiral como peso, ¿ya? Mientras cuelgo, después lo reemplazo por otro peso para hacerlo. Lo que yo no he hecho, y de hecho eso es lo interesante, y ustedes me dirán si les tenca o no, digamos, si les parece o no, es, resulta que yo nunca más desmonté las espirales, o sea, a diferencia con la Patterson, que yo siempre desmonto, desarmo y limpio, acá las dejé puestas, digamos, en la posición final y nunca más las desmonté. O sea, todas las veces que he revelado, las he revelado con el espiral ya montado. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ustedes sacan la película, pueden sacarla sin mayor esfuerzo, sin hacer mayor daño al negativo, digamos, y pueden sacarla, 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 y va a quedar el espiral colgando y va a ser peso, ¿ya? Van a colgarlo, digamos, van a poder colgarlo, digamos, en donde estén colgando, y el espiral va a ser peso. La ventaja es que cuando ustedes sacan la pinza que sujetan y colocan el peso final, ese espiral lo pueden secar a mano, ¿no? O lo escuadran de nuevo y realmente no es necesario desarmarlo. Ojo, una opinión personal, hay gente que dice, no, hay que desarmarlo porque los químicos le gustan. Bueno, en lo personal, hasta ahora no ha tenido ningún problema manteniéndolo así. Es una opinión personal, es un tema de experiencia personal. Es muy probable que cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de revelados, yo proceda a desarmarlo para limpiarlo, ¿no es cierto?, hacerle una limpieza un poquito más profunda, pero realmente no necesitan desarmar la espiral. ¿Por qué comento eso? Porque igual tiene su problema para montar, es muy fácil equivocarse, no es como la espiral de las Patterson o de las Jobo, que es fácil, o sea, tú un par de giros y listo. Acá no hay que, puede que en una versión 2 o versión 3, no sé, van a mejorar ese diseño, pero en lo personal me encuentro sin necesidad de desarmarlo. ¿Qué otra cosa más? No, yo creo que eso sería, hay buenas cosas de diseño que no vale la pena mencionar, pero que podría comentárselo a los fabricantes, ¿no? Pero realmente, porque hay un tema de pérdida de químico, digamos. Pero bueno, ese otro, voy a comentarlo en otro video posiblemente. El tema es que, resumiendo, muy buena experiencia con la Arsima Go Black Box, me gustó mucho, tanto la versión 3, ah, un comentario, sí, antes de que se me vaya, en la versión 35 milímetros, ustedes recuerdan que en el video yo equivocadamente dije que esa palanquita era para abrir la caja, no, no era para abrir la caja, sino que era para levantar la cuchilla que corta la película de 35 milímetros. El pero que tengo con eso es que la corta muy cerca de la salida, por lo tanto, yo que recargo mi película, se me hace más difícil de recargar porque queda la lengüeta muy corta y a veces es muy fácil que no pueda, y pierdo ese cartucho. Lamentablemente esa cuchilla que corta, que corta, ¿no? Hace esto a la película, lamentablemente la corta muy, 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 muy en el borde. Eso significa que cuando yo rebobino tengo que tener cuidado que apenas tope, suelto, ¿no? Apenas tope, suelto para que la cuchilla corte, porque si tiro un poquito más, saca más lengüeta y me quedan menos pedazos de plástico para poder yo agarrar y recargar la película. ¿Qué significa que esas tres películas que revelé prácticamente las perdí para reciclar? Pero como les comentaba, ustedes pueden encontrar de los laboratorios que les regalen de esos cartuchos o pueden comprar de estos cartuchos que se recargan, digamos, se desarman y los pueden recargar. Esa era la observación que se me había ido a comentar y hacerlo, ¿no? Entonces, el tema es que en general, muy contento con el sistema en general. ¿Lo recomiendo? Sí, lo recomiendo con los comentarios y los cuidados que yo les comenté recién, en mi opinión personal. Y yo creo que si pueden comprarlo, cómpranlo. Si fuera un backer, si no les llega todavía, paciéndense, porque pasa eso. Kickstarter tiene ese problema. No es un problema en realidad, es una cosa propia de cómo se mueve la economía de ese tipo de proyectos. Y eso, si pueden adquirirlo, está disponible tanto en Arsimago como en diferentes lados, como en mi caso lo compré vía Cine Steel. Y disfruten de su proceso de revelado. Realmente lo recomiendo y nada que decir, ¿no? Hagan películas, disparen y revelen. Eso. Espero que les haya gustado esta pequeña segunda impresión, digamos. Si tienen dudas, consultas, por favor, escríbanme sin ningún problema. Yo feliz, en la medida que pueda, les respondo. Y eso. Así que espero mostrarles otras revisiones, pero desde el punto de vista de la experiencia personal. Porque lo que importa más que la máquina es si les sirve o no. ¿Ok? Bueno, soy un fotógrafo de película y nos encontramos en un próximo video. Chao.